Así me gusta, callar bocas, callar hocicos, como lo hago en mi tierra, en México, donde me paro, humillo y demuestro que el ingobernable mayor está presente. Recuérdelo, ingobernables en todo el mundo, Japón, USA y donde creció México. Recuérdelo bien, los ingobernables, el presente y el futuro de la lucha libre, el presente, la realidad. Escúchelo bien, y donde se pare el toro blanco o los ingobernables van a haber madrizas, van a haber esto. Dije que venía por las cabezas más grandes, por las leyendas y esta noche le gané a uno de los más grandes de aquí de Japón, Kojima. Siempre me vas a tener en tu mente, vas a tener en la mente a un joven, un joven como lo es el toro blanco. Recuérdelo bien, ingobernable mayor, el presente, la realidad. Y un estén, no creo, no hablan en español, perros.